Hola, te doy la bienvenida a la 33 edición del concurso escolar de la ONCE y su fundación. ¿No sabes cómo comenzar a hablar del acoso con tus alumnos? ¿No tienes muy claro cómo utilizar la unidad didáctica de la web? No pasa nada. En este vídeo tutorial, nuestra asesora pedagógica te mostrará cómo empezar a trabajar el tema de este año en un aula de secundaria o FP básica. ¿Preparados? Pues vamos allá. En primer lugar, te proponemos comenzar sin hablar específicamente del acoso. Invita a tus alumnos a que cuenten cómo se sienten cada mañana cuando van al colegio y saben que se van a encontrar con sus amigos. Felices, contentos y luego que piensen cómo deberían sentirse todos los chavales del colegio. ¿Alegres? ¿Seguros? Te proponemos que lo hagan mediante post-it, aportando así mayor concreción, vistosidad y más interacción a la dinámica. Mira cómo lo hace nuestra asesora en el AUDA. Salvo que un día tengáis un examen. Normalmente, ¿cómo vais al cole? Bien. ¡Contentos! ¿Algo más aparte de contentos? Felices. Vale. Todo esto que os estoy preguntando me lo vais a apuntar en el post-it, que tenéis delante de vosotros. La pregunta sería, ¿cómo llegas al cole? ¿Cómo crees tú que debería ser el cole? ¿Un sitio feliz y contento, como estáis diciendo? ¿O...? ¿Apuntamos a la foto? Sí. Lo que os surja. Tenéis tres post-its para cada uno. ¿Cómo llegas al cole? ¿Y cómo crees que eres el cole? Claro, ¿cómo es el cole? Es decir, el colegio es un sitio donde se aprenden materias, donde se os forma como personas... Pero más allá de eso, el colegio es una extensión de vuestra casa, porque es una extensión de vuestro territorio. Aquí tenéis vuestros amigos, vuestro grupo... Y según termináis, de forma libre, os vais levantando y me vais poniendo los post-its en la pizarra. ¿Algún voluntario quiere levantarse y empezar a leer todo lo que está escrito? Venga, Gonzalo. Nos vas a leer todas vuestras propuestas, vuestras ideas. El colegio debería ser divertido. Voy al colegio contento y feliz por mis amigos. Llego con sueño, pero con muchas ganas de aprender. Yo creo que el colegio debería ser un lugar de diversión, pero también de tranquilidad. Cuando llego al colegio tengo ganas de ver a los demás. Debería ser un sitio al que nos gusta seguir. Llego muy feliz y con ganas de aprender. El colegio debería ser un lugar para aprender y entretenerse, contenta, feliz, alegre y amigable. A continuación, nuestra asesora va a proceder al visionado de un vídeo que servirá para poner en situación a los alumnos y después te permitirá reflexionar y debatir con ellos. Estamos de acuerdo entonces en que el colegio tiene que ser este sitio donde vengamos con confianza, con tranquilidad, nuestra segunda familia. Pues ahora vamos a hablar de otra realidad, de lo que pasa cuando esto no es así. Sabéis que no todos los chicos vienen contentos al colegio. Desgraciadamente son muchos los chicos y cada vez más. En este año 2015, según los datos de la Fundación ANAR, las solicitudes de ayuda respecto al acoso han crecido un 75%. Es decir, si aquí somos 12, debería pediros que 7 se levantaran. Y esos 7 representarían ese 75% más. ¿De acuerdo? Intentar poneros en esa situación, ¿vale? En la que ocurre todo lo contrario a lo que acabamos de escribir en nuestros post-its. Puedes utilizar este mismo vídeo, cuyo link es el que aparece ahora en pantalla, o cualquier otro que consideres adecuado para empezar a hablar del acoso con tus alumnos. Dentro vídeo. Venga niños, silencio. Jamie, ¿puedes salir a la pizarra y explicarnos de qué va tu redacción? 2016. Nemesis. Fallen Angels. Xeon. Conexión Orihuela-Barcelona. He tenido que aguantar a subnormales que no me conocían y que me juzgaban, ¿sabes? He tenido que aguantar que me golpeen por ayudar a colegas para que después me fallen. Llegar a casa con la cara destrozada, con el corazón en guerra por no poder hacer nada. Esa impotencia que sientes también la siento. Yo también usé la rabia por falta de argumentos. Lo pagué con mi familia, con mi gente, con ella, que me sujeta constantemente. Lo siento, nunca lo hice adrede. Aprendí que si no te la juegas pierdes. Me insultaron, me dejaron de lado por ser distinto. Solo por escribir y no querer beber del litro. Nunca fui de esos. Yo sé muy bien lo que es sentirse solo aún estando mis padres. Grité histérico por si alguien me escuchaba. Me lancé del tejado y abajo no había nada. Sentías miedo, ya lo sé, amigo. Nunca estuviste solo porque lo viví contigo. Me temblaba el cuerpo al salir ahí fuera. Evitaba, pero estaba en el punto de mira. La humillación tras humillación uno se cansa y empieza a pensar si de verdad vivir le renta. Cada día una nueva amenaza. Miro por la ventana y no amansa la tormenta. Punto crítico, mi mente va a estallar. Tengo que hacer algo para poder aliviar. Esta rabia interior que me desgarra. Voy a plantarles cara, juro que van a pagar. Una sonrisa también oculta dolor. Y que todo se puede lograr si tienes valor. Estoy roto en la ventana mirando todo pasar. Sin plantar cara mis miedos. Pido explicaciones pero nadie me las quiere dar. Tengo que salir yo solo. Estoy pensando en marcharme lejos de este lugar. Hallar paz de cualquier modo. La suerte de mi lado siempre acaba por marchar. No aguanto más este dolor. Estoy roto en la ventana mirando todo pasar. Sin plantar cara mis miedos. Pido explicaciones pero nadie me las quiere dar. Tengo que salir yo solo. Hoy escribo en la pizarra sin ánimos ni ánima. Gastando tiza como lágrimas. Gasté entre páginas. Será que vi pasar a tiempo y tiempo nunca dijo nada. O quizá que siempre quede en espinas. Debajo el alma hasta el alba. Me quedé pensando en el pie de la cama. Haciendo balance de las cosas buenas y las malas. Iban sumando las dudas pero también problemas. Restando los días en los que no andaba ciegas. Apliqué contactos dando solo un fase REM. Porque en sueños yo moría como un rey en ajedrez. Me dejaron tocado y hundido como un apío. En el hastío de mi propia soledad he cubierto de frío. Tío, aunque fuera complicado sonreír lo hacía. Aunque el alma no quería yo forzaba las mejillas. Nadie podía entenderme porque nadie más que yo entendía. Como vivía su suerte y ausente cargaba el peso de la mochila y dolía. Era otro día igual que el anterior. Mientras obvía recuerdo mi cara mirándose en el espejo. Empapada por el llanto con cicatrices por el cuerpo. Y nada de esto tenía que haber pasado. O al menos es lo que yo pensaba antes de haber cambiado. Porque es la experiencia el que te hace fuerte. Y gracias a ello hoy soy quien soy y ya no me cambio por nadie. Estoy roto en la ventana mirando todo pasar. Sin plantar cara mis miedos. Pido explicaciones pero nadie me las quiere dar. Tengo que salir yo solo. Estoy pensando en marcharme lejos de este lugar. Hallar paz de cualquier modo. La suerte de mi lado siempre acaba por marchar. No aguanto más este dolor. ¿Qué te ha parecido? Seguro que a tus alumnos les ha gustado. Porque como has visto, les habla de tú a tú en su mismo lenguaje. A continuación, les vamos a proponer a nuestros alumnos que pongan por escrito qué harían ellos si un amigo suyo estuviera en la misma situación. Y que lo pongan en común. ¿Qué os parece? Triste. Triste. ¿Cómo podríamos remediar esta situación? Ponerme en el post-it con una palabra, un concepto, algo, ayudar, escuchar, oír, lo que os venga después de escuchar este tema. Bueno, nos hemos quedado todos muy tristes. Pero para los niños estos... Tú, como persona, ¿qué harías tú si tú tienes un amigo que sufre, que va descontento al colegio? Con una sola palabra. Bueno, una frase corta, vamos, como lo hemos hecho aquí, ¿vale? Y según la tenéis, os levantáis y la ponemos aquí. Escuchar, pararse a pensar, la ayudaría y la escucharía. Escuchar a esa persona y ayudarla con todo lo que necesite. Escuchar sus problemas y ayudarle. No tener miedo de ayudar al débil. Ayudar a esas personas haciendo que piense que todo se puede solucionar. Tras la puesta en común y reflexión grupal de las respuestas, te proponemos analizar con ellos el plan de convivencia de vuestro centro. Que lo conozcan, que veamos si lo entienden y que sean críticos con él. Tal vez ellos sepan y tengan ideas de cómo mejorarlo. Bien. Dicho esto, todos tenemos claro que lo que queremos y lo que nos sale de dentro es ahora escuchar, ayudar y expulsar, tomar medidas. Entonces, a partir de ahí, vosotros como cole, en la agenda tenéis un documento que es el plan de convivencia. ¿Qué significa convivencia? Ya. Di. Convivir con los demás. Bien. ¿Qué significa convivir con los demás? Tener una serie de reglas que permitan el respeto entre todas las personas. Muy bien. Con las que estamos de día a día. Y eso lleva implícito el respeto, la tolerancia, compañerismo, ¿qué más? Intentar ayudar en todo lo que se pueda. Intentar ayudar en todo lo que se pueda. Quiero que abráis ahora vuestra agenda donde vienen descritas esas pequeñas normas de convivencia de vuestro colegio. Ahora, invítales a crear su plan de convivencia para el aula. Para ello, te sugerimos que crees equipos y que utilices la ficha 5 de las sesiones de trabajo del material didáctico. Titulada, normas de convivencia del centro y mejora para prevenir el acoso escolar. De lo que se trataría sería de formar una especie de plan de convivencia elaborado por vosotros. Con vuestras palabras, con vuestras ideas, con vuestras opiniones surgidas a raíz de este problema del que estamos hablando. Vamos a trabajar la creación de una asamblea. ¿Por qué una asamblea? ¿Quién me podría definir qué es una asamblea? Dime. Muchas personas que ponen en común una opinión. Muchas personas que ponen en común una opinión. Llegan a una conclusión entre todos. Llegan a una conclusión entre todos para poder actuar. No perdáis la perspectiva de por qué estamos aquí y de lo que estamos trabajando. Compañerismo, empatía, ponerse en el lugar del otro. Respetar a los compañeros, escuchar las opiniones de los demás. Respeto mutuo. Todos somos iguales, todos somos diferentes. Pero no podemos ser indiferentes a lo que les pase el resto de nuestros compañeros. Una vez han fijado sus normas de convivencia, te proponemos que les animes a pasar a la acción creando su asamblea de iguales. Propón cargos y funciones para que todos tomen parte activa en el respeto a su plan de convivencia para el aula. Aquí, entonces, quedarían reflejadas vuestras normas, las que tendrían que ser propias de cada clase, de cada grupo o aula. De lo que se trata ahora es de establecer quiénes van a ser los portavoces y se van a asegurar de llevar a cabo, y a buen término, todas estas normas que habéis sacado en común. Luego, la segunda parte de la tarea, de la actividad, consiste en crear una asamblea. Puedes utilizar las fichas 3 y 4 de las sesiones de trabajo del material didáctico, tituladas Funciones de una asamblea de iguales y Asignación de roles de la asamblea de iguales. Voluntarios. Vamos de elecciones. Un defensor de los estudiantes será el que escuche lo que pidan sus compañeros según la urgencia. Un vocal o encargado o encargada de igualdad, que se encargará de la igualdad de la clase. Necesitaremos un secretario, que será el que escriba todo lo que se acuerde en estas asambleas que estableceréis con vuestra tutor o tutora. Y por último, el presidente, que será el máximo responsable de que... Ya, todos queréis ser presidente, pero conlleva una gran responsabilidad. Si hemos establecido que estas son vuestras normas, el presidente tendrá que velar porque realmente se cumplan. Aquí tenemos a dos encargadas de igualdad. Para poder votar a una de las dos necesitamos pues que escucharlas, ¿no? Vale. Sí, sí, vamos. Yo creo que escuchar a los demás, porque es muy importante escuchar las dos opiniones de las dos personas. Sería como una figura de un mediador, que es alguien que no opina, que escuche a las dos partes. Pues yo creo que hay que escuchar a los demás y tal vez la igualdad no sea dar a las dos personas lo mismo, la misma solución, sino acorde a su personalidad, su forma de ser y a lo mejor lo que necesite. Y por último, Presi. Hola, ¿qué quieres? Ya te vamos a decir que tú quieres. Pero ¿estáis dispuestos a asumir tanta responsabilidad? Sí, sí, claro. Por favor, que todo el mundo esté feliz. Que todo el mundo esté feliz, ¿tú? Que se respeten mutuamente todos a todos y que seamos amables y compañeros. Bien. Dar prioridad al respeto mutuo entre todos y que haya empatía para que se puedan solucionar todos los problemas. Reflexión individual. Y escribimos. Y escribimos. ¿Cómo será la asamblea? La asamblea, la idea es que la planteéis cada uno en vuestra clase, junto con la tutora, tutor, en las horas de tutoría. Delimitación de los aspectos que se van a tratar en la asamblea. No hay que hablar de otras cosas que no sean de este tema. En la asamblea hay que hablar sobre personas que sufren acoso y buscar soluciones. ¿Qué soluciones así a bote pronto me podríais dar? El ayudar. Ayudar. Dime, Gonzalo. Escuchar. Nicolás. Zanjarlo antes de que se extienda más. Zanjarlo antes de que se extienda más. Muy bien. Víctor. Tener empatía con esa persona. Aplauso. Bueno, pues ya hemos introducido el tema del acoso. Los alumnos han reflexionado, han creado su propio plan de convivencia en el aula y han constituido su asamblea de iguales para combatir el acoso. Aquí acaba este tutorial. Solo espero que te haya sido de utilidad y que te ayude a convertir a tus alumnos en auténticos activistas contra el acoso. Porque somos diferentes, no indiferentes. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias.